Vamos a recordar ahora una historia que sin duda marcó a muchos en el país, en nuestra historia reciente. Un sujeto que mató a 14 jóvenes, que quebró para siempre la vida de más de sus familias. Se cumplen 20 años desde que se descubriera el responsable de los horrorosos crímenes en alto auspicio. Una herida que para muchos sigue abierta. Cuando las niñas estuvieron allá en el año, nunca fueron a verlas. Me pegó aquí en el hombro y me dijo que no te fijas, hay vieja, tu hija debe de estarlo pasando lo riquito, prostituyéndose. Pido disculpas a la familia. Han pasado 20 años desde el fallecimiento de su hija, desde que se encontraron los cuerpos de las niñas. Testimonios que siguen sensibilizando un país, testigo de la crueldad de un asesino serial. Julio Pérez Silva protagoniza una historia que aunque macabra no podemos olvidar. Y es que el tratamiento que se le dio a la investigación sigue siendo cuestionada. Lo único que dice decir es que el dolor es muy grande, muy grande y no se quita. No se quita porque haga lo que haga uno, no hay caso. Queda ahí nomás la amargura y el porqué de él, por qué tenía que pasar esto. Yo todavía espero que haya una justicia verdadera acá. Yo creo que todas las mamás están esperando eso porque el Estado quedó al debe con nosotras. Una historia que parece más actual de lo que quisiéramos, porque sigue latente en todos ellos la sensación de que la justicia llegó tarde y mal. Emoción que se convirtió en uno de los principales argumentos de la película de hablada, estrenada este año. Discriminación de género, territorial y social son los ejes de este guión que interpreta perfectamente el sentir de las familias. Mamá ni Valentina. La Valentina, mi hija, ella... Así fueron advirtiendo sobre la desaparición de las jóvenes. De pronto dejaron de asistir a clases, de llegar a sus casas y los días transcurrieron sin novedad alguna sobre sus paraderos. Entre abril de 1999 y agosto de 2011, 14 jóvenes, 11 de ellas menores de edad, desaparecieron. Tiempo en el que sus familiares solo acumularon incertidumbre, pues dicen nunca las buscaron. Una discriminación, una violación a los derechos humanos en cuanto se les denegó auxilio. Y mientras estaban meses muertas en el desierto, las autoridades de la época, por una cuestión discriminatoria, dijeron que las niñas se encontraban prostituyendo en otro país. Julio Pérez Silva trabajaba como taxista informal. A bordo de su vehículo le ofreció a cada una de sus víctimas llevarlas gratis a su destino. En el desierto, Iquiqueño abusó de ellas y les quitó la vida. El 4 de octubre de 2001 fue detenido. Esa misma noche confesó y reveló la ubicación de los cuerpos, los que enterró en diferentes piques mineros abandonados en las cercanías de alto auspicio. En 2004 fue condenado a cadena perpetua por los crímenes de 11 adolescentes y tres mayores de edad. Hoy sigue tras las rejas en la cárcel de alta seguridad de Colina 1. Pese a la sentencia, en esta entrevista que concedió a Televisión Noticias, se declaró inocente. Bueno, me están abusando de... como de 15 clímenes. ¿Cómo se declara usted? Yo me acuerdo inocente. Pérez Silva hoy podría comenzar a postular a beneficios, ya que cumplió 20 años de condena perpetua simple. Bajo la legislación actual, en el caso del presidio perpetua simple, se puede y se faculta al interesado a solicitar la libertad condicional a los 20 años del cumplimiento de condena. Hay que verificar primero el informe de Gendarmería y además una serie de requisitos que va a tener que observar la Comisión de Libertad Condicional, como por ejemplo que no constituya un peligro para la sociedad, cuál ha sido su comportamiento. El psicópata no pierde la esperanza de salir en libertad. Una opción que legalmente aparece, no así el perdón de los familiares de las víctimas, ni de un país que se sigue estremeciendo al repasar los archivos del sufrimiento que causó uno de los peores asesinos seriales de la historia criminal chilena.